Hola chicas y chicas bienvenidas a un video mas pues hoy les grabé el tutorial de este maquillaje la verdad es muy colorido, me inspiré en un maquillaje que le hizo el famoso maquillista Michelle a Jeffrey y la verdad me gustó muchísimo como se lo dejó y dijo que yo lo tengo que recrear, obviamente no quedó igual lo hizo a su manera, yo lo hice a la mía pero seguí los mismos colores así que pues espero les haya gustado, espero les guste y traigo un leve delineador morado pero no tiene colita no se ve porque las pestañas son muy dramáticas pero ya se los estaré poniendo en una foto para que vean como fue que lo tracé igual en el video se va a ver que colores y como lo hice así que pues sin nada más que decir comencemos con el video estoy aplicando el color amarillo de la paleta de lluvias please que es este que viene aquí ya les hice la toma acá como en una tablita porque quiero como cambiar un poquito el formato de mis videos y lo estoy aplicando con la brocha de Mariper Cosmetics que es la 1807 esto es para difuminar y si estoy cargando un poquito el color porque van a ir varios colores más de transición entonces pues no quiero que se pierda el amarillo y pues ahí vamos tengo que decir que este no es un amarillo intenso es un amarillo como mostaza más bien con una brocha más precisa esta es la 1706 voy a aplicar el color naranja con la brocha con la que difuminamos el amarillo vamos a difuminar estos dos colores entre sí así en forma de ruedita y ahora vamos a aplicar un rosita este ve que es como un rosita como entremorado déjenme ver con cual la voy a aplicar es un rosita como entremorado entonces me imaginé que es un tono más o menos como el que trae la paleta de Beauty Prations que es el tono Valley Girl que es este de aquí pues vamos rayando una mosca y no en la vamos a ver y lo voy a empezar a aplicar un poquito más abajo del naranja y voy a costar así un poquito la brocha pues ahora voy a estar haciendo un corte en la parte de enfrente de mi ojo de lágrima voy a estar utilizando este corrector de Maybelline que hace casi se acaba tengo uno nuevo ahí pero quiero acabarme este y pues sí voy a estar utilizando este y una brochita de lengua de gato muy chiquita y pues empecé haciendo mi corte lo hice un poquito más allá del lagrimal ya que quería que se viera un poquito más dramático y estuve utilizando la brochita de lengua de gato y pues el corrector de Maybelline después de la paleta Thirsty de Jeffrey estuve tomando estos dos tonos corales que tiene y los estuve mixteando para lograr el tono que quería y con una brochita plana lo estuve aplicando a golpecitos en la parte de nuestro medio cut crease esto nos ayuda para que la sombra se pigmente mucho mejor y no pierda su color y no se vaya a hacer parchosa y ahora para profundizar la sombra de la parte de arriba voy a tomar una brochita como esta de punta del lapicero voy a tomar el moradito de Cali Set y lo voy a pasar ligeramente por la área de arriba y ahora con este labial de Prolux que es un moradito lila el trae un delineador no es completo delineador solo es como a la mitad no tiene colita este es el labial M46 es el Sugar Plum está bien mucho este color ahora vamos a hacer el delineador yo voy a estar utilizando una brochita de pelito que tiene como un pelito nada más aquí se ocupa concentración máxima vamos a aplicar otro este es un poquito más moradito y pasé a aplicarme mis pestañas postizas estas son mink y este modelo es mi favorito y estuve aplicando mis dos primers favoritos este de City Color la verdad para pieles grasas les recomiendo bastante este primer ya que es matificante y matifica súper bien y la verdad se ve mi piel cuando aplico la base súper aterciopelada y el de Beauty Creations me ayuda a minimizar mis poros ya que ahorita en esta temporada se me hacen muy grandes ahora pasé a aplicar mi base yo la aplico en en puntitos en todo el rostro para aplicar la misma cantidad de base pasé en las tres áreas de mi rostro y estuve utilizando la de Maybelline en el tono 220 la Super Stay después con esta brocha de Mary Fair estuve difuminando a golpecitos y después pasé a aplicar mi corrector el corrector que estuve utilizando es el de L.A. Girl después estuve sellando mi corrector con el polvo de Ice Spoon en el tono translúcido que me gusta mucho pasé a aplicar sombra en mis pestañas inferiores y estuve aplicando los dos tonos de la paleta de Jeffrey pasé a hacer mi contour con la paleta de Beauty Creations aquí se las voy a estar mostrando en un pequeño clip y la verdad esta paleta desde que la compré me gusta bastante se las recomiendo y también lo estuve aplicando en la frente para que esto haga que se vea mi frente un poco más pequeña y de la paleta de Cali Glow estuve aplicándolo en las zonas que me gusta iluminar que es el puente de la nariz la puntita de la nariz mis pómulos y un poquito en el arco de cupido y en mi mentón la verdad este iluminador es el puro glow después apliqué mi fijador y es el de Adara París pues bueno eso fue todo por el video de hoy espero les haya gustado y si fue así no olviden suscribirse darle like y dejarme saber en los comentarios que otros videos les gustaría ver aparte de recreaciones de maquillajes así tan colorful así que pues déjenme saber abajo igual que pues bueno sin nada pues bueno nos vemos hasta el próximo video bye muchos besos no 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 no